Esto es Bicho Games Vámonos, nos tiramos aquí Quería cambiar mi skin, pero se me olvidó, así que vamos a jugar con Daryl Y me parece que este este efecto que tiene de caída es el que tenía Brutus, me parece No lo recuerdo bien la verdad, no lo recuerdo bien pero creo que si es el que tenía Brutus Vamos a ver donde caemos que no haya mucha gente y si la hay pues ya ni modo Aquí sí se puede, sí, 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 sí Para qué, no hay nada Una manzana Vamos Y me viene Scopitation, ya con Scopitation la cosa cambia Vamos a encenderlo Ahorita lo vamos a encender Escucho gente, escucho gente ¿Dónde se escucha esa gente? ¿Dónde se escucha esa gente? ¿Quién me está dando? Ok, dos Y falta el que está atrás Aquí atrás Oh, perfecto Ay, vámonos Tú no me vayas a dar No, no quiero No es contra ti No es contra ti Entiende No es contra ti Estuvo Estuvo un poquito tenso Ay, no, no, no Perfecto, perfecto Déjame en paz No, no, no Me están dando Me están dando Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Uy, no sé quién me estaba dando Si los bots esos O si había alguien más No vi, no vi, no vi, no vi Vamos a curarnos No, 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 no Perfecto, perfecto Aquí cambiamos No Vámonos, vámonos, vámonos Oh, no puede ser No puede ser No me dejan en paz Estas las dejo así No me dejan en paz Déjenme en paz un rato Por favor Esta la voy a cambiar Así Vámonos Ese lo aviento Y me llevo este Oh, déjenme en paz Un segundo, por favor Escóndete, escóndete Escóndete Oh, no puede ser Aunque sea uno No puede ser De verdad Estuvo perfecta Perfecta, perfecta Ah No, 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 no No puede ser No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Ni sé dónde está Pero no quiero arriesgarme Porque no tengo No tengo balas No tengo balas No podría atacar ahorita Porque no tengo balas Estuvo tenso Vean cómo me quedé Sudados las manos Hicimos seis kills Estuvo Vamos con cuidado Con cuidado Porque no quiero Alguien que esté regresando O que esté yendo a zona Ahorita me ve Y pelas Ahí se están dando Ahí se están dando Donde los veo de lejos Tengo sniper pesado Ya te vi Lo confundo con una mariposa O si vi a alguien No tengo idea Pero vamos a revisar Todo, todo, todo No me quiero llevar Ninguna sorpresita Ya te vi Se le echaron Ahí se le echaron Ahí Vegeta, 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 Vegeta Vegeta, Vegeta, Vegeta Se me fue Ahí está, Vegeta Ahí está, Vegeta Ahí está, Vegeta No puede ser No puede ser Ahí te tengo Ahí te tengo Ahí te tengo No te muevas No te muevas No te muevas ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sabía! Toma, Vegeta No puede ser ¡Qué épica kill! La verdad Épica kill Y ahora me voy a llevar esto Por si tengo que escapar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy un poco en Ahí hay otro Ahí hay otro Perfecto Pero esos Ahora sí Me voy a ir No puede ser Está Tenso Esto está Bastante tenso Vámonos 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 Sabía que Tenía que traerme El martillo No, 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 no ¿Quién me dio? ¿De dónde? Alguien me dio No sé de dónde No me puedo quedar Quieto Ah, ya te vi No, no puede ser Qué tonto No puede ser Lo tenía Lo tenía en la mira Lo tenía en la mira Ah, lo tenía en la mira No puede ser Lo tenía Lo tenía Lo tenía Cachitito 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 Que lo tenía ¡No! Era mío, como Vegeta Y sigo con esta cháchara ¡Ay, no puede ser! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje, qué coraje! Después de una super kill que nos aventamos No puede ser Vamos aquí a ver si encontramos el Lush para poder llenarnos Ya empezó a cerrarse esta cosa Me llevan Aquí hubo kills Así que vamos a agarrar lo que podamos Perfecto, perfecto Voy por mi cura, voy por mi cura, voy por mi cura Y acabo de ver uno Dime que te vas a quedar bien No puede ser que no le haya tronado por completo No puede ser ¿Cuántos quedan? Quedan seis, quedamos seis No veo a nadie, no veo a nadie ¡No! Se estoy moviendo todo aquí ¡No, no te vayas a caer! Ya me iba a caer Quedan tres, quedan tres todavía Ya te vi Ya te vi Te vas a escapar Perfecto Pero el otro, ¿dónde está? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás, vete Eso Ven Eso 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 Eso, eso Queda uno que ya también lo habíamos aventado lejos Ya te vi Ya te vi Ahí está, ahí está, ahí está Sí Sí, vete Vete, vete ¡Uh! 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 ¡Perfecto! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Uh! ¡Oh! ¡No puede ser! Estoy súper, súper nervioso Súper tenso ¡Diez! ¡Diez disparos a la cabeza! ¡Nueve eliminaciones! ¡Nueve kills! ¡Oh! ¡Perfecto! Pensé que había hecho diez kills Estuvo tenso Bastante genial Y yo creo que lo mejor que pude hacer Fue terminarla con martillo Lo mejor que pude hacer Fue terminarla con martillo Bastante buena estuvo esta batalla Espero que la hayan disfrutado tanto como yo Y nos vemos en el próximo